Hace como unos ocho años, más o menos, de repente les dije a los chicos, ¿qué están haciendo? A mí me dicen, es que estamos tomando selfies, y yo de repente como que les dije, ¿y qué es una selfie? Y ya me empiezan a explicar y me enseñaron, o sea, tienen la confianza, ¿no?, de acercarse y enseñarte, son estas, e hicimos esto. Entonces lo recuerdo así con bastante, pues, nostalgie, pero también me da risa, o sea, lo recuerdo y vuelvo a reír. A mí me apasiona mucho dar clases, yo siempre he dicho, y cada que tengo oportunidad de externarlo, lo vuelvo a decir, que el día que yo no esté en un aula, para mí sería como morir. Voy adicionalmente a lo que es mi preparación o mi formación como docente, me desempeño también como profesionista, soy contador público, ejerzo mi profesión, soy consultor independiente, actualmente presido, el colegio de profesionistas en contadoría pública, fiscal y finanzas, y lo digo que lo presido con mucho orgullo y con mucho honor, y que me honra mucho que hayan confiado en mí el consejo que lo integra, que me hayan dado su voto, ¿por qué? Porque soy la primer mujer en Querétaro en presidir un colegio de contadores. Entonces, para mí es un logro muy importante, muy trascendente, y que sí quisiera hacer un, quiero hacer un buen papel, ¿por qué? Porque no solo por mí, sino por todas aquellas mujeres que luchamos todos los días para que se nos abran espacios. Mira, yo te puedo recomendar la Universidad de Londres porque considero que da prestigio sus maestros, principalmente, creo que los maestros hacen una gran labor, son personas altamente preparadas, y no solamente en lo académico, sino también del lado humano. ¿Por qué? Porque llevan un acompañamiento con los alumnos, Hay distintos departamentos dirigidos por el área de dirección académica que se enfocan mucho en los alumnos. Inclusive hay departamentos y áreas de tutorías académicas y emocionales. Entonces, se le da un acompañamiento muy completo al alumno, desde el primer día que pone un pie en la universidad, hasta el día que estamos en la Sala Magna acompañándonos, acompañándonos, recibiendo su título profesional. También quiero comentar que, pues como todo, todos tenemos valores, principios, que nos rigen, que rigen nuestra conducta humana, y estar aquí en la Universidad de Londres, te puedo mencionar algunos principios y valores, saber aceptarse, conocerse, amarse, y con ello transmitir y transformar. Y también, y me caso mucho con ello transmitir y transformar. Porque creo que de nada sirve igual que tengas buenos valores, buenos principios, si no transmites y si no transformas. Tienes que compartir, tienes que transformar, tienes que trascender, y tienes que en un momento dado hacer cosas que inspiren a alguien más, para ser alguien de bien, tanto para sí mismo como para la sociedad. ¿Por qué? Porque debemos de pensar siempre en servir. Universidad de Londres, prestigio que forma historias.